Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos, porque la nuestra es una historia plagada de éxitos y de actos heroicos, y no de desastres, como más de uno quisiera defender. Esa es justamente la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. En estos días de confinamiento, nada mejor que pedirlo por correo. Entre en su página web www.elgrancapitanediciones.es y se lo llevarán cómodamente a su domicilio. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Ayer domingo fue el primer día de permiso para que los niños pudieran salir a pasear después de 40 días confinados en su casa. Niños menores de 14 años tenían autorización para salir a jugar a la vía pública. La mayor parte de familias se comportó con prudencia y con sentido común. Paseos con un máximo de tres niños, respetando la distancia de seguridad, a no más distancia de un kilómetro de sus domicilios durante una hora, suficiente para estirar las piernas, tomar el aire, disfrutar del sol e incluso corretear en bicicleta o con patines. Pero la verdad es que en algunos lugares se produjeron peligrosos episodios de masificación. Fue el caso de Valencia. Después de 43 días en cuarentena había muchas ganas de calle y esas ganas dejaron de lado la prudencia. La presencia masiva de personas en los jardines, muy especialmente en el jardín del Turia, puso sobre aviso al ayuntamiento. Las imágenes de partidos de fútbol multitudinarios entre chavales, centenares de niños correteando y la verdad es que había también hasta corrillos de adultos charlando. Las concentraciones fueron especialmente preocupantes en los alrededores del Palau de la Música. Esa masificación es la que ha llevado al alcalde Joan Ribó esta mañana a determinar el cierre de los jardines que ayer permanecieron abiertos. Y la verdad de esta situación, Carlos, es la que sin lugar a dudas puede poner en peligro estas medidas de desconfinamiento. Si realmente la gente no se lo toma en serio y pasa lo que vimos que pasó en Valencia y en parte también en Barcelona, pues es un peligro. Es lo que yo decía antes, que la responsabilidad tiene que ser exigida, por supuesto, de nuestros gobernantes y así lo exigimos y lo denunciamos cada día o lo decimos y reclamamos, pero también por parte de la sociedad, es decir, de todos nosotros. Y no es de recibo ver imágenes o asistir a las imágenes que tuvimos que ver con esos parques, con esas playas infectadas de gente. Nunca mejor dicho lo de infectadas porque no sabemos si pueden estar o no contagiados o pueden ser riesgo de contagio para otros. Por tanto, tenemos que ser responsables todos. En este caso no podemos ahora señalar a los niños porque precisamente para eso tienen al adulto, como viene en el artículo 5 de esta nueva orden decretada por el Gobierno, cuyo artículo 5 dice que tendrán que ir acompañados de un mayor responsable. Cuando se dice un mayor responsable, se entiende, bueno, pues que es un adulto con dos dedos de frente que sabe discernir muy bien dónde puede estar el riesgo de contagiar a otros o no, o del riesgo para la propia salud de los niños. Pero si lo has visto, ahí en el parque del Turía se veían corrillos de adultos charlando entre ellos, mientras los niños a su alrededor jugaban un gran partido de fútbol. Entonces, si los niños ven el ejemplo de estos adultos, pues alegrías. Niños son y se van a poner aún en más riesgo. Por tanto, esto es censurable y esto es un, como bien has dicho, Javier, un riesgo para que de esto que nos está costando a todos tantos salir después de 40 días y que todavía nos queda un rato a los que no somos niños para salir del confinamiento, pues realmente poner en riesgo, por una negligencia como esta también, lo que con tanto sacrificio estamos haciendo toda la sociedad, en general la gran mayoría, pues es para denunciarlo y bueno, yo aquí sí multaría bien a los padres que se salten las medidas decretadas. ¿Y hasta qué punto, Graciano, el gobierno va a aprovechar esto como excusa para decir, fíjense, nosotros con lo bien que lo estábamos haciendo, dejamos manga ancha y la irresponsabilidad de esos padres ha hecho que vuelva a subir el número de contagiados? Pues es una hipótesis verosímil, que diría un clásico, es verosímil, si se produce un repunte dirán, eh, vosotros que sois un coñazo y queríais salir, eso es lo que van a decir, lo tienen fácil, ya lo están diciendo de alguna manera y de hecho lo avisó ayer la ministra esta que parece que lleva granadas en los mofletes y realmente, bueno, vamos a ver, si los niños no son portadores o no se contagian. Sí son portadores y pueden contagiar, o sea que por esto desarrollan en menor medida la enfermedad, aunque ha habido algunos enfermos menores, incluso hubo un par de fallecimientos de niños. Sí, sí, sí. Pues no lo sé, es decir, lo que está claro es que llevamos mucho encima y cualquier recaída sería letal y no sé si la población lo va a soportar más. Ahora dicen, corre el rumor, hoy me ha dicho un juez, que está en su casa, no sé si las casas produce también, el encierro que es muy malo, me decía que van a pedir otro prórroga. ¿Otra más? ¿Otra? Yo ahí no... Tenemos ya hasta el 9 de mayo en este momento. Sí, yo después del 9 de mayo... No, pero lo que sucede es que no va a ser aprobada. Primero, claro, primero no, primero que va a ser difícil, que la oposición ya se preste a más prórrogas, a dar un apoyo, cuando no vean medidas, ojo, porque tienen que ir acompañadas de medidas. El confinamiento podríamos entenderlo si fuera lógico. ¿Y cómo sería lógico? Si a base de haber hecho test masivos a toda la población sabemos quién da positivo y quién da negativo y podríamos determinar cómo se confina a la gente en función de cuál es su estado. En el momento en que ya todos los que han dado positivos están confinados, los que han dado negativo podrían salir a trabajar, reactivar la economía... Es lo que se llama un plan, Javier. Pero si no tienen plan y lo único que hacen es tenerlos encerrados en espera de que esto se solucione solo, pues no les vamos a permitir que sigan prorrogando esto ad eternum, ¿no? Yo creo que una tercera no estaría... yo no sé si justificado, ¿no? No soy el científico ni el experto, que seguro que tiene el gobierno un montón de expertos, pero... Pero, bueno, la cuarta, exacto, sería la cuarta. Llevamos 44 días. Sí, sí, bueno, pues una más yo creo que no tendría un pase. En lugar de haberlo hecho antes, que ya estaríamos... Efectivamente. Y luego, en cuanto a volver un poco con estas imágenes, que es que cada vez que lo veo, la verdad es que me enciende ver ahí a todo el mundo apilado, ¿no? Hay que decir que el artículo 5, bien claro, decía un progenitor, bien pudiera ser el padre o la madre, con hasta tres menores, pero uno de los dos, ¿no? Aquí se han tirado a la calle el padre con la madre, la abuela y, vamos, y la chica que está en casa. Lo que vimos ahí en el caos del Turia fue tremendo. Bueno, conectamos con Valencia. Cristina Seguí, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues impresionados de ver esas imágenes que vimos ayer en Valencia, ante lo cual hemos visto que esta mañana el ayuntamiento optaba por cerrar los jardines, ¿no? Bueno, sí, el ayuntamiento siempre con sus medidas totalmente divertididas, ¿no? Yo creo que lo grave de todo esto, al final, es que los padres no saben qué es lo que tienen que hacer. Al final, cada día es una improvisación distinta, al final, los padres no saben si pueden salir con los niños los domingos, si pueden salir con los niños todos los días, cuánto tiempo pueden salir, es decir, es todo un besastre, es todo un caos, ¿no? Pero lo que nos da la impresión es que fue una irresponsabilidad del alcalde de Joan Ribó fue permitir el paseo por el viejo Cauce del Turia, ¿no? Bueno, sí, lo que ocurre es que yo, fíjate, no estoy en desacuerdo con que los padres pasen con sus hijos. O sea, yo no voy a defender precisamente a Ribó, no lo he hecho en mi vida, me parece un desastre, pero yo creo que hay una cosa mucho más grave, que a nivel nacional durante esta semana se ha visto como cualquiera puede cazar al vecino, puede grabar vídeos de padres paseando a sus hijos, padres que llevan, recuerdo, pues 40 días o más encerrados en sus casas con sus hijos, perdiendo sus trabajos, haciendo de profesores y de muchas otras cosas y que no me está gustando nada esto de que la gente suba vídeos a redes sociales, de personas que nos están pasando muy mal, porque estamos ayudando a mutualizar la responsabilidad del gobierno. Es cierto que no es nada bueno esta costumbre nazi de denunciar a los vecinos de que no están cumpliendo, porque efectivamente está generando mucha animadversión, pero también es verdad que la mayoría de la gente está cumpliendo las normas de confinamiento y son pocos los desaprensivos que se la saltan. Por cierto, Chimo Puig está convencido que en 10 o 15 días en Valencia podría iniciarse ya esa desescalada de la que hablan, ¿no? Pues imagínate, si tenemos que fiarnos de Chimo Puig, que está mandando a sus sanitarios a casa diciendo que no cumplen criterios sanitarios, recuerdo, infectados en el ejercicio de su trabajo, sin EPIs, sin las más mínimas condiciones de trabajo. Yo he recibido muchísimos testimonios de estos días, tanto por correo como por teléfono, de sanitarios en hospitales que dicen que se están poniendo mascarillas caducadas desde el año 2014. 2014. Y en concreto, en este caso, estoy hablando de un hospital de Torrevieja. Y esto es una absoluta mentira. ¿Quién se va a afiar de Chimo Puig o de cualquier miembro del Ejecutivo Socialista que dijo que aquí iba a haber un infectado como mucho o algún hecho aislado? Aquí ha llegado un momento en el que con 300 y pico muertos al día, al día, estamos diciendo que esto es una noticia positiva. Lo que sí está claro es que Chimo Puig, este presidente de la Generalitat, lo que tiene claro es el tema de la descentralización. Dice que la unidad de acción fue útil en algún momento, pero ahora, cada vez que va a la conferencia esta de presidentes autonómicos, dice que exige sus competencias autonómicas. Así ha contado tras la última conferencia que tuvieran. El centralismo no es inteligente, pero no hay centralismo. Por tanto, en este sentido, hemos de intentar adaptarnos a las distintas circunstancias, al mapa real del que es la pandemia. Y en este aspecto sí que quiero hacer referencia a una cuestión que es muy importante. La unidad de acción sí que ha servido para una cosa, para que el confinamiento en los lugares, además, donde no había casos, continúa sin haber casos. Por tanto, hemos de actuar con mucha prudencia a la hora del desconfinamiento, porque hay lugares donde no ha llegado, afortunadamente, la pandemia, que no ha de llegar. Parece, Cristina, que Chimo Puig no pierde oportunidad de pedir más y más autonomía, ¿no? Bueno, sí, más autonomía todavía. Si tenemos una comunidad autónoma, yo creo que es la segunda o la primera en haber aumentado, haber disparado hasta triplicar las listas de espera, por acabar con la colaboración público-privada con el modelo al SIR. Creo que es la tercera comunidad autónoma en la que hay un exo de sanitarios por culpa de exigirles hablar el catalán en los hospitales. O sea, este señor, ¿de qué me está hablando? Su asesora, perdona, su consejera, su máxima responsable en sanidad a nivel autonómico, la señora Ana Barceló, la que relevó a la funesta Carmen Montón, ex ministra de Sanidad, fue la que dijo que los sanitarios se contagiaban de vacaciones o en casa de sus familias. O sea, hoy hemos descubierto que hay 1.200 casos más de contagio de media, de media, porque las cifras oficiales no podemos saberlas porque las están escondiendo absolutamente todos los gobiernos autonómicos y el gobierno nacional, por orden del gobierno nacional. Porque no olvidemos que esto ahora mismo está centralizado en el gobierno nacional, que es quien ha tomado la acción, quien ha tomado la acción. Luego, este señor no nos tranquiliza absolutamente nada. Vamos a preguntarle a los hijos o a la viuda de Vicente Sánchez, que es el primer sanitario fallecido en España. Un señor que trabajaba en el SAMO, junto con su mujer, se contagia, le mandan para casa diciendo que no cumple criterios, a pesar de contagiarse trabajando. Y le dicen que en dos días le van a mandar a los médicos, a sanidad, a su casa. Y bueno, este señor lleva casi un mes fallecido. Nadie ha ido a su casa todavía. Ya, tremendo. Por cierto, Cristina, el PSOE te ha denunciado argumentando que insultas al gobierno usando calificativos como criminales, cerdos o mataviejas. Hemos visto que tú contestas en Twitter que merece la pena arriesgarse a una querella por decir que Pedro Sánchez es un miserable y un cerdo sin vergüenza. ¿Qué recorrido crees que pueda tener esta denuncia? ¿No es libertad de expresión? Bueno, espero que tenga todo el recorrido del mundo hasta que llegue a mis manos, porque lo tienen los medios afines a Pedro Sánchez y a este gobierno, pero no la tengo yo, esa demanda. O sea, yo pido a Jesús Marañas y al resto de la escolar y al resto de los roures de turno que me manden esa demanda que todavía no tengo yo y que se supone que sí que tiene fiscalía y sí que tienen ellos. A mí me demandan por el artículo 504 de injurias y en el 510 el delito de odio por atentar contra la convivencia y el pensamiento político socialista. Y te estoy citando literalmente una de las frases que cita el Medio Info Libre, que es quien recoge esta demanda. Yo me imagino que prosperará, puesto que el gobierno no ha ido a un juzgado ordinario, ha ido directamente a la Fiscalía General del Estado. Soy muy peligrosa. Torra no, ni Otegi tampoco, pero yo sí. Y bueno, entiendo que prosperará. Me citarán a algún acto de conciliación, al cual pienso acudir, a pesar de no tener obligación, a ratificarme en todas y cada una de las palabras y en todos y cada uno de los tuits que han ido recogiendo en su ciberpatrullaje este gobierno. Cristina, que me resulta bastante paradójica. El PSOE dice que efectivamente tus mensajes en Twitter vulneran el artículo 510 del Código Penal por incitación al odio y el 504 por injurias y amenazas al gobierno. Pero se trata del mismo gobierno que quiere despenalizar las injurias y calumnias al rey y que quiere, no sé, que quiere que se pueda condenar a aquel que dé una mala opinión del gobierno, ¿no? Sí, bueno, es el mismo gobierno que quería acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por ellos mismos como la inmordaza, y que están aplicando de una forma absolutamente represora, ellos sí, en contra del criterio, por cierto, de la Abogacía General del Estado, ¿no? De la Abogacía del Estado, perdón, que dice que para poder sancionar a un individuo, a cualquier ciudadano, la gente tiene que requerirle y avisarle de lo que está haciendo mal. Marlaska va en contra del criterio de la Abogacía del Estado y aplica esta Ley Morlaska, dentro de la entrecomillo porque es casi ellos como la llaman, y bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Eres socialista, puedes, no eres socialista, pues no puedes, estos señores están intentando instaurar una dictadura, para ello tienen que acabar con la judicatura, con los medios no afines y con la educación, y somos un pilar fundamental, programas como el tuyo o las personas que estáis sentadas en esta mesa, y desde luego yo ya te anuncio creo que en cuanto me llegue esta demanda yo también voy a iniciar las acciones judiciales que yo tenga que iniciar contra el Gobierno pidiendo la ayuda de todos y cada uno de los ciudadanos que crean que es una causa plausible, ¿no? El perseguir, acabar contra este chavismo instaurable que quiere acabar con la libertad de expresión. O sea, no me voy a quedar simplemente en ir a juzgado para contestar y dar la cara con esta demanda, ¿no? Me han dicho, Cristina, que en uno de esos programas de cotilleos y del corazón, esos programas en los que se meten en la vida privada de las personas, una comentarista habitual, Mila Ximénez, arremetía contra ti. Vamos a escucharla. Yo solamente tengo una respuesta a la señora Segui. Que se vaya a la mierda. Bueno, ¿a qué viene esa rabia contra ti? Me he metido en el papel cuchero. Yo precisamente tardo en cuenta una cosa. Bueno, esto viene a colación del controvertidísimo asunto de Merlos y el triángulo este amoroso que se ha liado al salir por detrás de una videoconferencia una de las señoritas que conoce de Merlos, de Alfonso Merlos. Yo en eso no me voy a meter absolutamente para nada, ¿no? Pero este insulto de Mila Ximénez, que puede ser que fuera justo en virtud de lo que yo les dije a ellas antes de esto, ¿no? A mí me llaman tres personas y me dicen que estas señoras, con las que yo, por cierto, jamás me he cruzado ni una palabra, me están poniendo verde en un programa del corazón. O sea, yo no he visto un salvaje en mi vida. Y yo contesto en Twitter a esos insultos diciendo que este no es mi ramo y que yo, a mí, unas señoras que se dedican a denigrar su vida personal y a desfigurarse la cara por un día más de televisión, pues que solamente me pueden dar lástima, ¿no? Y entonces Mila Ximénez entiendo que no le gustaban demasiado mis palabras y ya te digo que incluso me parece justo y decidió pues mandarme a la mierda, ¿no? Lo cual, bueno, pues me parece absolutamente normal después de oír o de leer aquello, ¿no? Desde aquí todo nuestro apoyo a Alfonso Merlos, nuestro compañero periodista que tiene todo el derecho del mundo a que respeten su vida privada. Él no es un político al que se pueda fiscalizar o que deba dar ejemplo. Es un ciudadano que tiene derecho a su intimidad, a su vida privada y a su vida sentimental. Una vida que le afecta únicamente a él y a la persona con la que mantenga o no una relación. Es una cuestión privada. Algo, insisto, que forma parte de su intimidad más absoluta. Nuestro respeto, querido Alfonso, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Alfonso Merlos tiene derecho a su intimidad y a que le dejen en paz. Y Cristina, seguí. Tú has demostrado una gran valentía defendiéndole en televisión a costa de que en estos programas que no vemos nunca te manden a la mierda. Pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pues yo no puedo estar más de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Alfonso Merlos no es un político. Nosotros no le pagamos el sueldo a sus novias ni a sus mujeres en contra de lo que sí que tenemos que soportar del vicepresidente Iglesias y yo, bueno, pues no tengo nada de comentar sobre su vida personal y su vida privada. Lo que sí que tengo claro es que este asunto ha coincidido con una denuncia que hizo Merlos, que sacó en exclusiva de cómo este gobierno, usando al noble cuerpo benemérito, a través de este general segundo del Estado Mayor, pues dijo que iba a perseguir a las personas que no estuviéramos de acuerdo con la gestión del gobierno. Esto fue una cosa literal. Y Merlos demostró que esto no había sido un lapsus como un correo electrónico que publicó, que sacó en los medios de comunicación. Y desde luego todo esto es una cacería, por supuesto. Yo lamento mucho que esto haya ocurrido en un programa en el que yo estoy, en un proyecto en el que yo estoy. Y francamente, en lo que a mí respecta, yo es que, vamos, vi pasar a una señora que pensé que era su hija, pero yo no sé si ahora me entero de que no tenía hijas. Y no le di más importancia, ni siquiera vi si iba ligera de ropa o no. Y lamento mucho que esté teniendo estos problemas por eso. Y lo lamento muchísimo. Nada. Es su vida privada, es su vida privada y por tanto hay que respetarla absolutamente. Cristina, cuentas también con todo nuestro apoyo por decir las verdades. También a ti la gente te persigue. Pero hay que seguir haciéndolo, porque efectivamente no puede ser que persigan a quienes no están de acuerdo con el gobierno. Y yo creo que cada vez somos más los que no estamos en absoluto de acuerdo con este gobierno. Pues sí. Transformaremos esto en algo bueno. Eso ya te lo aseguro. Estoy convencido. Cristina, seguí. Muchísimas gracias por entrar en esta llamada. A ti, Javier. Muchísimas gracias. Un beso. Un saludo. Hasta luego. Carlos. Bueno, se han dicho muchas cosas. Es interesante. Una pena que no se oyera demasiado bien la comunicación telefónica. La hemos entendido a Cristina. Yo aquí voy a hacer algún comentario al respecto sin entrar en el fondo ni del asunto particular que está en manos de la justicia por el tema que ha comentado Cristina, ni por el tema que ya veremos si acaba judicializándose respecto a precisamente esos ataques que están recibiendo en estos momentos personas como Alfonso Merlos o también en este caso la afectada señora Alexia, la que nuestro despacho está también asesorando jurídicamente y la estamos, bueno, pues de momento, de manera preventiva, como digo, asesorando y hemos sacado un comunicado que ella nos ha pedido que sacáramos precisamente en la línea de, porque está muy afectada, que cesen estos ataques a su esfera privada y a su intimidad. Se están difamando, están haciendo comentarios injuriosos y calumniosos frente a ella y como todo ciudadano tiene todo el derecho, por supuesto, a defenderse y llega el momento, pues si hay que emprender alguna acción contra alguno de los que le están difamando, así lo haremos en encargo de ella, de lo que nos ha encargado. En cuanto al tema de fondo no voy a entrar, pero sí al hilo de esto, pues nuevamente aquí el gobierno, bueno, es lo que toca y lo que tiene cuando pretende jugar a una cosa tan delicada como es la que no le correspondería hacer, que es jugar a ser el poder judicial también y a legislar a la carta, eso sí, cambiando mediante decretos, leyes que deberían de hacerse mediante el consenso oportuno, por ley orgánica y con las aprobaciones mayoritarias del Congreso y el Senado en su caso. Cuando esto se lo salta toda la torera, Javier, al final tenemos que efectivamente, pues que pasamos de la noche a la mañana a que una trola, decíais antes, que antes se llamaban los bulos, coloquialmente hablando, resulta que esa trola que antes la llamábamos así, al bulo de hoy, pues que va a ser delictivo o que ellos pretenden que lo sea, pero además delictivo, no cualquier trola, no cualquier bulo, no, no, la que les afecte a ellos negativamente. Por tanto, esto es legislar o, mejor dicho, ponerse en la piel del poder judicial desde el ejecutivo dominando y queriendo también, tortizadamente, dominar al poder legislativo. Es decir, centralizando todo para un poder fuerte y dominar mediante este Estado nuevo que quieren crear comunista por los de Podemos, claro. Graciano. Sobre el tema de Marlos, no voy a entrar. Es su vida privada, punto. Sí, pero no voy a entrar, pero sí quiero decir una cosa, porque este es un programa libre, somos libres, no somos todos iguales, uniformados, como King Yun y todos estos, y los Cintora y todos estos, y los Monederos. Yo no estoy de acuerdo que haya habido una cacería. No, porque la gente que nos vea puede ser que somos gilipollas. No, no, la cacería no, porque tú estás haciendo una transmisión y tienes una sala de al lado. ¿Qué cacería es esa? Joder, ahí no está la CIA ni la KGB. No, no jodamos. Pero lo que no puede ser es que en los programas de televisión estén despedazando a la persona por una cuestión privada de seguridad. Pero vamos a ver, que yo no quiero entrar en eso porque este señor es amigo mío y tal y cual, pero cada palo tiene que aguantar su vela. Él ha sido muy ácido a esos programas, a esa Berlusconiana. Ahí me quedo. Respecto al fondo de Kebana, porque ahí sigue siendo y ahora se nota esa visceralidad, esa radicalidad, esa animosidad de la superioridad moral de la izquierda en estos temas, yo soy uno de ellos también afectado y voy callado por la vida. Yo publiqué un artículo ayer titulado El tablao de la farruquita y me han puesto básicamente de su entorno andaluz. ¿Es cierto que a la ministra la llaman farruquita? Bueno, uno de ellos, un dirigente socialista, diputado andaluz, me dijo, es que la farruquita la estás cagando. Y dije, ¿quién es la farruquita? Y por eso la da, y a mí yo no tengo nada contra esta señora, me parece muy simpática y tal y cual. Bueno, a él me pusieron a escurrir, pero ya sabemos a qué jugamos. Pero no voy ahí todo el día moviendo el culo de que se han dicho, pues si te echan de un sitio, pues te jodes. Es decir, porque son una empresa privada, otra cosa es lo público que lo podemos, digamos, denunciar. En respecto al tema de eso de Berlus, pues creo que se ha equivocado, sencillamente, no quiero entrar, pero pleno apoyo en lo que estriba la totalidad. Si habéis equivocado o no, pero es su vida privada y no hay derecho a quien estén. Pero ayer, por ejemplo, es decir, pero no, es que todo eso tiene, es que él ha frecuentado mucho, él ha frecuentado mucho. Sí, pero el derecho al honor es para todos. Que sí, pero ayer cuando un colaborador de esa bazofia televisiva quiso defender a Merlos, el presentador, este multimillonario, dijo, a ver si te enteras que esto es un programa, comillas, por lo que acabo de ver, comillas, de rojos y maricones, cierra comillas, punto y final. ¿Estás ahí en el bracerillo? Pues acabas quemándote, coño. ¿Eso dijo? Sí. Lo tengo aquí, lo acabo de ver. No, 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 yo le creo. Espera a ver qué fuente es. No, no, si no tengo mayor interés. No, pero te digo por qué fuente es, porque lo acabo de ver. Esto es un programa de rojos y de maricones. Fue lo que acabo de leer en internet. Entonces, en fin, Alfonso, yo te quiero y te lo he mostrado muchas veces. Un poquito más de que ya empiezas, eres muy joven, pero empiezas ya a criar canas. Bueno, insisto, nuestro total apoyo a Alfonso a Merlos, porque consideramos que la televisión no está para hurgar en la vida privada de las personas, que forma parte de su intimidad. En todo caso, si fuera una persona, un personaje público, una persona, un político, un político que tuviera que dar ejemplo, podría entenderse que hubiera algún tipo de interés social general por lo que haga o deje de hacer. Pero una persona, en su vida privada, tiene todo el derecho del mundo a salvaguardarla como considero oportuno. Pero ya pausa y volvemos de inmediato para hablarles de esa primera asociación nacional que se ha creado en defensa de apoyo a las víctimas y afectados por el coronavirus. Eso sí es importante. Sí, señor. Eso sí. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de los intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-madrid.com y solo si te identificas como seguidor de los intocables, obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen diversos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olviden, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en para farmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o también en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. Ante el avance del coronavirus y de sus graves consecuencias sanitarias, laborales, económicas, administrativas y sociales, están proliferando las necesarias necesidades de información y de ayuda por todas partes. La primera asociación nacional de víctimas y afectados por coronavirus, nacida el 27 de marzo, trata de cubrir esa necesidad en un intento de unificar servicios de ayuda para buscar soluciones a problemas de carácter legal, económico y psicológico. Estamos a la habla con Jaime Sánchez. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus. Don Jaime Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, nuestras condolencias. Tenemos entendido que usted mismo ha perdido recientemente a un ser querido a causa del coronavirus. Sí, el pasado 10 y 17 falleció mi abuela y, bueno, pues un momento duro, sobre todo por no poder estar junto con ella y no poder celebrar unos actos religiosos como nos hubiera gustado hace a mí. Esta asociación, creada el 27 de marzo, cuéntenos, ¿cómo nace y quién está detrás de esta iniciativa? Mira, detrás estamos un grupo de profesionales que, bueno, viendo que la situación se estaba poniendo complicada a mediados de marzo, en algunos casos como el mío, con el padecimiento de mi abuela y otras personas de asociación que también han tenido padecimientos de personas cercanas. Decidimos unirnos y empezar a trabajar y ayudar a los demás porque vemos que es necesario y veíamos que no estaba cubierto por parte de las autoridades y se habían desbordado toda la ayuda que requería en este momento. ¿Se trata de una asociación sin ánimo de lucro? Completamente, sin ánimo de lucro. Además, nos tenemos como una asociación apolítica. Entre nuestras filas tenemos gente de todo tipo de condición personal, política e incluso religiosa. Pero bueno, lo bonito de este proyecto es un proyecto plural y no miramos a quién y no miramos ni en qué colores. Simplemente nuestro objetivo es ayudar y simplemente ayudar. ¿A qué tipo de personas va dirigida esta asociación y qué tipo de servicios puede llegar a ofrecer? El objetivo de la asociación es representar a todas las víctimas y a todos aquellos afectados que de una u otra forma se han visto afectados por este coronavirus. Actualmente estamos ayudando sobre todo a la parte de los sanitarios. Creemos que ahora mismo es donde está el campo de batalla y son sin duda los auténticos héroes. Tenemos otras campañas también para abiertas como la campaña de ayuda jurídica a través de un email de la asociación o una campaña que tenemos con el Consejo Superior de Psicología de España donde han habilitado 15 líneas de teléfono para una primera atención psicológica tanto a sanitarios y fuerzas y proporcionales del Estado como para familiares de víctimas o por la acción en general que lo precise. Sin duda creemos que ahora mismo el momento en que vivimos la parte psicológica y la ayuda legal y consultas es importante. En esa campaña de apoyo jurídico entendemos que la asociación canalizará algún tipo de demandas contra la administración por presunta mala gestión de esta crisis? Ahora mismo estamos trabajando en ello, estamos repopilando datos pero queremos ser muy precavidos y hacer las cosas bien. En una demanda de esta categoría no se prepara hoy para mañana. Esto no es salir y decir vamos a meter a todo el mundo en la cárcel y es... no, esto no funciona así, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo despacio. Tenemos a juristas que están trabajando ahora mismo en las posibles demandas. Todo cabe ver que sin duda el gobierno es el más responsable de lo que está ocurriendo. Se va a comparar con qué han hecho otros gobiernos, otros países acercamos a nosotros. Tenemos el caso de Portugal y bueno, creemos que han tomado unas medidas diferentes a las nuestras y parece que les ha ido bastante mejor. Habrá que ver qué responsabilidad son las que tienen el gobierno y los miembros del gobierno y habrá que poner de la justicia claramente eso. Pero entendemos que entre las personas que les están solicitando información hay algunas incluso interesadas en eso, en llevar a cabo querellas contra figuras políticas por su responsabilidad. Bueno, la gente que no está pidiendo colaboración no la pide todo tipo. Tenemos solicitudes de gente que tiene problemas laborales, me han despedido o problemas de que la convivencia en casa no está siendo la más adecuada y quieren ni crear trámites de divorcio, todo tipo de consultas. Y bueno, también se han acercado gente que quiere directamente demandaros que les decimos que hay que ir despacio, hay que ir sin prisa, hay que estudiarlo muy bien, porque no vale nada que presentemos una demanda que nos la tienen en primer instante. Está claro que hay que hacerlas bien y tienen su tiempo. La consulta jurídica que ustedes ofrecen es gratuita. Completamente gratuita, aunque parece ser que puede haber alguna asociación que no está de acuerdo con ello y se ha pretendido denunciar a todo el mundo que quiera dar unas consultas gratuitas, completamente gratuitas, sin tipo de compromiso. Y es más, detrás de los jurídicos que hay tienen firmado un pacto de que no van a cobrar ni aconsejar ningún tipo de servicio externo al que está dando gratuitamente la asociación. Imagino que muchas personas que se dirigen a ustedes estarán interesándose por posibles subvenciones a las que consideren que tienen derecho por la situación en la que se encuentran. Sí, están llegándonos de todo tipo. Todas esas cuestiones, ya lo digo, que estamos valorándolas. Y bueno, en casos hay gente que ha perecido sus familiares sin entrar en UCI, sin recibidos respiradores, quieren saber qué tipo de derechos son los que tienen. Estamos en un momento difícil, de alarma general y, bueno, pues ya digo que esto no es tan fácil. Esto no es llegar y demandar a lo loco. Hay que estudiarlo muy bien. Hay que ver si es jurisprudencia de esto, por ejemplo, parece que no hay, parece que no existe. Y bueno, pues hay que estudiarlo muy despacio, sin prisa, sin pausa y llegar a un puerto. Pero bueno, nosotros además de la parte jurídica, de la parte psicológica, de la asociación estamos haciendo otras labores más de día a día, a nivel tanto nacional, tenemos otras campañas, como Corona tu historia, que me gustaría comentarte un poquito. Tenemos una página propia, se llama coronatuhistoria.org, donde invitamos a que todos nos cuenten a través de un micro relato, que pueden escribir en la propia página. Luego será seleccionado por un escritor los mejores relatos, con lo que se editará un libro y los beneficios irán directamente destinados a las familias de los fallecidos, como víctimas del coronavirus, de sanitarios y fuerzas y cuerpos de Ciudad de Estado, que creemos que son los auténticos pueblos. Será sin duda un bonito libro de historias y además con un buen fin, destinar ese dinero, esos beneficios a esas familias. Y tengo entendido que también llevan ustedes a cabo otro tipo de acciones puntuales, como por ejemplo, repartir 8.000 botellas de agua de solares y sobaos pasiegos, Joselín, en hospitales y residencias de Cantabria, ¿no? Sí, sí, tenemos además de las campañas nacionales que he comentado de psicológica, jurídica y Corona tu Historia, tenemos a nivel regional, hemos empezado en Cantabria, entre poco empezamos el resto de provincias, Jaén, Murcia, Valencia, la verdad que estamos haciendo con muy buen ritmo y muy bien. Campañas regionales, pues como tenemos la que has comentado, el reparto de 8.000 botellas de agua en hospitales, residencias y también en un centro de acogida infantil de las hermanas opereros misioneras, que también en este momento son necesitadas, como la campaña de los sobaos, estamos también con recogida de material EPIS para enviar a hospitales como bolsas de policopileno, mascarillas, estamos también con, tenemos un grupo de 30 costureras fabricando en total de miles de mascarillas que hemos llevado a residencias de ancianos, o sea, el día a día estamos trabajando. Esta semana nuevamente empezamos con una colaboración con el Banco de Alimentos, que queremos llevar a todo a nivel nacional, poniendo vehículos propios y choferes para repartir la comida a las casas de gente necesitada que el Banco de Alimentos nos proporciona. La verdad que esto, no solamente el demandar, será uno de los objetivos naturalmente, llevar ante la justicia a los responsables, pero también es sobre todo ayudar, ayudar en esta difícil crisis, esta difícil situación y liderar a todo el mundo. ¿Qué debe hacer cualquier persona que nos esté viendo y escuchando en estos momentos y que quiera ponerse en contacto con esta asociación? Pues mira, a través de la página asociacioncoronavirus.org, repito, asociacioncoronavirus.org, ahí pueden desde donarnos, si así lo ven, si así lo quieren ayudar, o tienen los teléfonos de contacto en la propia página o e-mail para ponerse contacto con nosotros y poder resolver cualquier duda o si quieren colgar, te lo digo, pues a través de las donaciones en la propia página. Don Jaime Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus, enhorabuena por la iniciativa, que consigan repartir mucha ayuda, nuestras condolencias por las pérdidas y muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, mucho ánimo y gracias. Muchas gracias. Bueno, Carlos, me imagino que en vuestro despacho también está recibiendo montones de consultas de gente afectada por el coronavirus de todo tipo, desde gente que busca subvenciones, gente que busca apoyo jurídico para cualquier cosa, gente que querría querellarse con medio mundo, me imagino, ¿no? Está habiendo efectivamente un número muy importante y elevado de personas que sobre todo andan perdidas en un marasmo de decretos, de leyes y de no saber a qué atenderse con las mismas, tanto en el ámbito económico como en el laboral, como en el más crudo y difícil de sobrellevar, que es por una muerte que ellos piensan y creen y defienden que ha sido por una negligencia, ¿no? Una muerte que en definitiva podría haberse evitado de un familiar cercano a algunos de los que tenemos ahora mismo. Bueno, ahora mismo no toca hablar de ello. Yo como abogado, al menos, mientras dure esta pandemia haré mi trabajo, lógicamente, pero en silencio. No voy a dar ningún dato ni airear, por supuesto, nada sobre el particular, porque creo que además es la responsabilidad que tenemos dentro de nuestro propio código dentológico. Es una pandemia terrible y no voy a airear nada de alentar posibles demandas. Lo que sí diré es que asociaciones como estas, bienvenidas sean, para paliar en la medida de lo posible y ayudar a todas las personas que necesiten ayuda. Y que cada una de las asociaciones que tengan que, bueno, pues crearse, realmente el gobierno y los responsables políticos debieran de hacérselo mirar, porque si están ellos es porque desde los organismos y desde los políticos, pues no se ha responsabilizado de lo que es su deber. Bueno, yo creo que esto no es Francia. Odio, ¿no? Esto no es el Reino Unido y mucho menos son los Estados Unidos, ni de coña Holanda, a pesar de que fue nuestro un tiempo, en el sentido de que yo no creo que este tipo de causas. Mercantiles, o sea, económicas, civiles, ¿no? Sí, pero penales, no vislumbro. Oigan, ¿queda algún juez por ahí? Señor, señores, Consejo General del Poder Judicial, señor Lesmes, el ónega de la judicatura, ¿queda algún juez por ahí? Es decir, yo no creo en eso, porque ya podían haber actuado, ¿no? Cosas que son de libro. Y presentó una denuncia sobre las residencias que caían como chinches, que había que sacar los cadáveres apaladas, archivada. Entonces, de verdad, alguien en su sano juicio puede pensar, hoy, today, now, que un juez va a seguir adelante con un procedimiento penal de estos insensatos. De verdad, Carlos, que tú te ganas la vida en esto, coño. Pues precisamente, Graciano, porque me gano la vida en esto, no puedo decir todo lo que pienso. Y todo lo que pienso a mi profesión o por mi profesión me podría jugar una mala pasada. Y, además, tengo, insisto, el deber de antológico de no decir según qué cosa. Pero sí voy a apuntaros una cosa que es un dato de luz. La semana pasada, creo que fue, o hace dos semanas, el tiempo confinado en casa, la verdad es que también desorienta y ya pierdo un poco la noción del tiempo. Decíamos en esta misma mesa, y poníamos la voz también, ¿no? Y alzábamos la voz en las autopsias, que por qué nos estaban haciendo autopsias, bueno, el señor Algarra ya también nos subrayó que uno de los motivos principales era por ese riesgo a contagio que había. No obstante, muchos de los que seguimos pensando, que creo que creemos que es necesario hacerlo para saber la causa de la muerte de aquellas personas que no esté clara, pues digo que hay un rayo de luz porque se han empezado a hacer en algunos casos. Y con el riesgo evidente de estas personas que han accedido, de estos profesionales que sí han accedido a hacerlas. Y el doctor Cabrera, prestigioso doctor Cabrera, psiquiatra forense, bueno, he estado hablando estos días con él, ha escrito además un artículo muy interesante sobre la prueba médica pericial en el blog que tenemos. Y bueno, y él viene a sostener que efectivamente deberían de hacerse estas autopsias porque, primero, para los afectados, en este caso los familiares de estos fallecidos, les va a poder clarificar y dejar tranquilos, al menos en la duda que pueda tener por la causa de muerte. Y luego también para avanzar un poco en lo que es esta enfermedad y poder ver, como ya se está haciendo en Italia, pues la prevalencia de ese virus en esa persona fallecida, y en fin, ya temas científicos que a mí se me escapan, pero que desde luego sí creemos que sería oportuno. La buena noticia es que parece poquitas, pero en algún caso se están haciendo. Mira, yo voy a... va a volver la burra el trío. Insista usted, insista. Vamos a ver. Estos de Podemos y malos que están en el gobierno serán malos, serán perversos, serán comunistas, pero tontos no son. Al señor Iglesias, la tal Serra, Issa, Serra. Le importa el rábano. Lo que le importa es que sobre su culo le ha mandado al Consejo General del Poder Judicial un mensaje. El que se atreva lo voy a fusilar en el sentido literario, por ahora, del término. Literario del término. Y están cagadicos. No, eso es grave, Graciano. Ahí sí, claro que su rayo. Esto es grave. Una nueva, bueno, conculcación a la separación de poderes más de parte del Ejecutivo, que le dice nada más y nada menos que al Poder Judicial, a los jueces que han dictado la sentencia, oiga, es que no solo se han equivocado, que podría ser una opinión que, ojo, viniendo de parte del vicepresidente segundo del gobierno, pues ya sería mucho opinar. Es decir, no tendría que opinar. No, no, pero es que incluso corrigiendo el sentido de esa sentencia. Y, ojo, recuérdese aquí que eso puede tener, además de la intención que usted bien apunta, Graciano, puede tener una segunda. Y es que esta sentencia no es firme. Todavía recurrible. ¿De acuerdo? Entonces, él ya está presionando, que es lo que Marlaska hoy precisamente decía. No, hombre, pero es que opinar se puede. Lo que no se puede, y él bien lo sabe como juez, incluso apuntaba a los artículos en cuestión, es dirigir el fallo de una posible sentencia que tuviera que dictar un juez. Bueno, ¿y esto cómo se llama? Si todavía no es firme la sentencia y les está presionando de alguna manera a decir que se han equivocado gravemente y que lo que hizo la señora Serra no fue más que un apoyo a la parte más débil como fue el apoyar ese desahucio que se iba a llevar a cabo cuando se le olvidaba que los hechos probados y por lo que ha sido condenado la señora Serra no ha sido ni mucho menos por esto de defender un alzamiento, es decir, por evitar ese alzamiento, sino por llamar todo menos bonitos a los policías municipales. Ahí está el fallo de la sentencia. Pueden ustedes leerlo. No seré yo quien reproduzca ni siquiera a estas horas de la noche estos desabruptos e insultos de mal gusto y de mala educación que la señora Serra dirigió contra las autoridades en este caso. No, pero bueno, se puede decir y nadie se va a asustar que somos mayorcitos. Bueno, sí, bueno, en este programa ya hemos tenido ocasión de reproducir algunos de esos improperios. Bueno, mira, yo en este caso lo único que he leído es ese meliflo comunicado en el Consejo General del Poder Judicial, meliflo, suavecito, temeroso, sobre lo de Iglesias, que se los mea a distancia. Y hoy la juez de cana de Madrid ha hecho chulo, José María Jesús Barco, se puede decir que más alto no se puede decir más claro. Y si Iglesias está de amedrentar, ha dicho al Poder Judicial, no conoce, no nos conoce. Yo creo que sí que nos conoce. Pero bueno, esta es la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Pero hay otros que se han constituido en comité para defender a Iglesias. Sí, sí, con Garzón a la cabeza. Con Garzón a la cabeza, el multimillonario Garzón, prevaricador, y miembros, nada menos que del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Entonces, se nos acabó el tiempo, señores. Carlos, esto es pura melancolía. Don Graciano Palomo, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes. Don Carlos Lacazzi, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias, Javier, gracias, una vez más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se bañan de nuestra sintonía, les dejamos con nuestra programación y ya saben, les esperamos en una próxima edición de los intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. Vamos a morir todos. Estefanía. Estefanía. Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. No hay nada de qué preocuparse. No hay nada de qué preocuparse.